hola maquinista hoy me he puesto un mazo con el legolas, vamos a ver lo que hacemos bueno nosotros tiramos nuestra casa fuerte, ya está, él tira la suya, nosotros tiramos la nuestra, ya se viene a por nosotros, vale, ya ha dicho a este, me voy a cargarmelo ya, no va a empezar, y ha empezado muy bien, ha empezado muy bien, lo que pasa, pues bueno, estructura, como no, yo sabía que iba a haber una estructura, porque es lo que hay, y ya está, ahí está, muy buena, nada, no lo hacemos ni la mitad de lo que no ha hecho, pero bueno, es lo que hay, máquinas, nos toca siempre sufrir a los maquinistas, vale, vamos a tirarle ese dinero, para hacerle algo de daño, vale, esa carta, con eso yo creo que tiene que valer, bueno, buena, buena, buena defensa, buena, buena, muy buena, vamos allá, vamos a ver cómo defiende esa bruja el maquinaria, muy bien, bueno, esa bruja le va a dar, le va a dar a Ute, le va a dar a Ute, ya estamos más cerca, vamos allá, ahora no los tira, porque me quiere distraer por el otro lado, ¿seguro? ¿seguro? anda, espérate, que lo lleva también, es maquinaria, ¿quién está contando, socio? a Ute, le tira golem contra golem, exactamente, vamos, le ha defendido mejor, sí, sí, le ha defendido mejor, vamos, vamos, tengo que tirársela, vamos allá, otro, otro, vamos, vamos, ese legolá, ese legolá ayudando, ese legolá ayudando, vamos allá, vamos, ese legolá, vamos, ahí se legolá, mira mi legolá, máquina, vamos ahí, vamos ahí, vamos, ahí está, el maquinaria, te tiro otro, otro legolá, nena, si los tengo, para, vamos allá, vamos esa bruja, esa bruja, máquina, ahí está, le está haciendo daño ahí en la torre, no sé lo que pasa, se está ahorrando, se está dejando perder, me da igual, maquinaria, has perdido, maquinaria, ahí estás, aburrido, y la ganemos, maquinista, vamos allá, se rindió, vamos allá, qué será, amurrido, fíjate, 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 Qué carta más buena máquina, qué carta más buena, socio, qué carta más buena, colega. Montapuerco otra vez, ya lo tiene otra vez. Vámonos allá, vámonos allá. Él va ahí, ahí, con su monta, que es lo que tiene para ganar, ¿no? Y fíjate, nos ha matado al Legolas con el terremoto. Bueno, maquinaria, a lo que vamos. A lo que vamos, maquinaria. Ya, vamos a ver qué es lo que hacemos con este tío, porque ya me he cansado del maquinaria. Ya me he cansado de su lanzafuegos y de su historia. Vale, vamos allá con eso. Ahí. Bueno. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Maquinaria. Ahora, el doble del Isis, que es lo que estábamos buscando nosotros. Lo que pasa es que ese gole le está sufriendo demasiado. Vamos allá, no hemos llegado casi. Pero, ahora lo que le va para allá todavía es suyo, ¿vale? Ahí tiene a esa Valkiria. Y a ese minero, dándole UTE, se han distraído con la, con la esta. Bueno, entonces, otra vez. Le tiramos a este tío, a este tío. Y por ahí eso. Muy, muy complicada la partida. Muy complicada, no lo veo. No lo veo, no lo veo. Bueno, esa lanzafuegos, tío. ¿Por qué no ha muerto, maquinaria? No, no se ha podido, no se puede. Es increíble, tío. Es increíble, maquinaria. Yo no sé. Es buenísima la lanzafuegos. Es buenísima. Bueno, vamos a ver cómo nos sale esta partida. Ahí va mi Legolas, nene. Tío, se ha quedado Mongo. Buah, ya no confío en ti. Se ha quedado Langui. Arre. Arre a mi madre, nene. Este tío. Vamos. Vamos, que muera. Buena, 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 tío. Buena, buena. Buena. Ese ataque era muy bueno. Y ahí me da para tirarle a mi gole en maquinaria. Ahora se va a quedar flipado. Se va a quedar flipado. Ahí está mi lanzafuegos. Se me ha adelantado. No me gusta. No me gusta maquinaria que se adelante mi lanzafuegos. No. Vamos. Oye, este tío, ¿este tío qué? Este tío arterecí que defenderlo, ¿no? Maquinaria. Te deja la cara hecho un cromo. Uf, 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 uf. Mi gole se los está comiendo. Se va, se va a gastar. No, maquinaria. ¿Qué le ha pasado? Pacho, no quiero jugar. Sí, 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 sí. Sí, mira la maquinaria. Pero ya, maquinaria, ya se te ha hecho tarde, bicho. Se te ha hecho tarde, maquinaria. Mira mi Legolas qué huevos tiene. ¡Vamos! Yo en Legolas soy, tío. Vaya tela, vaya palizón que le ha dado maquinaria. ¿Te lo tiro otra vez? ¿Te lo tiro? Vale. ¡Dios, jaguita! Pensé que le pasa a este hombre. ¡Adiós! Pero, ¿qué te ha pasado, bicha? Venga, venga, venga. Venga ahora con esta maquinaria. Bueno, bueno. Ahí va mi Legolas. Espera, que si uno no te vale, te tiro otro. ¡Ay, hija maquinaria! Mira mi Legolas, dime qué huevos tiene, maquina. Tiene más huevos, un torero, mi Legolas, maquina. ¡Vaya palizón! Lo siento pagándome los pegas. ¡Jajajaja! ¡Vamos! Pero lo que le va para allá es bien gordo. ¡Jajaja!